Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Reconoce Crit Coahuila a Grupo Zócalo, comparte presea Saltillo. Recuerdan Autoridades Gesta de los Niños Héroes de Chapultepec. Cuartel de la Guardia Nacional estará listo en diciembre, avance es del 12%. Cumplen cinco órdenes de aprehensión contra presuntos atacantes de tránsito. Ubican arma de fuego en la colonia Acoros. Aseguran a sospechoso de violar a señora de 73 años en Balcones Heights. Perfil avrés, mantener calificación triple con Fitch Ratings. Todo listo para vacunar a menores de 12 a 17 años este martes en el Puente 2. Comercio organizado, listo para exigir certificado de vacunación, asegura Canaco. Por segundo año consecutivo, suspenden tradicional evento del Nacho Fest por pandemia. Personal de la Clínica 79 del IMSS descansará miércoles y jueves, solo trabaja urgencias y trash respiratorio. CTM se pronuncia a favor que trabajadores se vacunen ante postura de empresas de no dejarlos entrar si no están inmunizados. Afinan detalles de Segunda Feria del Empleo, ofertará más de 400 vacantes. Esto y mucho más en Telezoca López Pertino. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les presentamos cómo estarán las condiciones del tiempo en este lunes 13 de septiembre. Esperamos una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Además, prevalece el pronóstico de lluvias en un 40%. La humedad en un 69%. El viento con velocidad de hasta 29 kilómetros por hora. Y hacia la noche, espere una temperatura mínima que descenderá a 22 grados centígrados. Estará medio nublado. Veamos cómo estará el martes y también los siguientes días. Una máxima temperatura en 33. La mínima será de 22. Desaparece el pronóstico de lluvias y estará mayormente soleado. Al igual que miércoles, jueves y viernes, temperaturas que se mantendrán constantes entre 35, 34 y 35 grados. Las mínimas entre 22 y 23. Y el sábado muy similar es máxima temperatura en 36. Una mínima que descenderá a 23 grados centígrados sin pronóstico de lluvias. Es como estará el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. También le presentamos cómo están en este momento los cruces internacionales por el puente número uno. De acuerdo a la cámara móvil, no se observa fila para ingresar hacia la vecina ciudad de Igolpas. Veamos cómo estará en este momento el puente número dos para aquellas personas que se desplazan a esta hora de la tarde hacia el lado estadounidense. De igual modo, se encuentra libre este puente internacional número dos para ir a la vecina ciudad. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Este día a la compra en 18 pesos, a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición expertina de Telezócalo. En esta ocasión los acompaña Siboney Alvarado y todo el equipo que prepara toda la información más actualizada para usted. Los invitamos a permanecer con nosotros y también a estar en contacto a través de nuestro centro de mensajes. Recuerden que les mencionamos el centro de mensajes 878-122-2222 y la opción de hacerlo por el teléfono en el estudio. El número es 878-7822-815. Recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página web www.superchannel12.com. Y vamos directo a la información en esta tarde. Es información muy interesante y es que en la capital del estado reconoció el CRIT Coahuila a Grupo Zócalo. Compartió la presea Saltillo por su responsabilidad social y entrega por la comunidad el pasado 25 de julio. El centro de rehabilitación Teletón Coahuila recibió la presea Saltillo en el marco del aniversario 444 de la ciudad. Logro que se entiende sin la participación de la sociedad, así como de medios de comunicación como Grupo Zócalo y Telesaltillo. Así lo reconoció Herminio Rodríguez, director general del CRIT Coahuila. En entrevista para Despega con Chuchu y Telesaltillo, Herminio Rodríguez destacó el papel que ha jugado esta empresa para informar e impulsar todo lo que hace desde este centro en beneficio de los niños y niñas coahuilenses. A nombre de todo el equipo de Telesaltillo y periódico Zócalo, el reconocimiento fue recibido por Francisco Juaristi Santos, director general y presidente de Grupo Zócalo. Una parte muy importante son nuestros amigos de los medios de comunicación y queríamos compartir esta presea, este reconocimiento porque estoy seguro que si la sociedad no supiera lo que se hace adentro de sus muros, difícilmente el reconocimiento hubiera llegado y ustedes amigos nuestros, todo el Grupo Zócalo, nos ayudan a hacer una ventana de transparencia, esa ventana donde podemos mostrar lo que sucede en cada uno. Por eso, el corazón en la mano y con la seguridad de que es lo correcto y es la idea adecuada, esta presea se comparte con todos ustedes, entrego la presea por medio tuyo a todo el grupo, así lo señaló Rodríguez. Una de la tarde con ocho minutos y pasamos a información que tiene que ver con una declaración del presidente municipal Claudio Bresgarza y es que confía en refrendar la calificación crediticia de triple A de Fitch Ratings. Dentro de las diferentes evaluaciones serias y de gran prestigio que tiene Piedras Negras, aún está pendiente de completarse la correspondiente Fitch Ratings, la cual el año pasado fue de triple A, estableció el presidente municipal. Claudio Bresgarza detalló que este es uno de los siete municipios del país que cuentan con esa calificación, lo que representa una fuerte carta de presentación a la hora de ser comparada con otras ciudades para nuevas inversiones. señaló que dentro de los muchos rubros que revisa la prestigiada firma están los estados financieros, cuenta pública, liquidez, pasivos, gastos operativos, captación de recursos propios, incluso cuántas empresas y negocios se han abierto. En ese tenor, Bresgarza señaló que tan solo el año pasado, con todo y pandemia, se lograron abrir 197 micro y pequeñas empresas, pero este año se podría duplicar el número ya que, hasta ahora, suman 124 negocios nuevos. Asimismo, añadió que otro factor que sin duda será determinante es el haber acabado con la deuda a largo plazo, por lo que existe plena confianza en poder refrendar dicha calificación ante la reconocida financiera internacional. Pues esto tiene que ver que gente que nunca conoce prendidas negras, que un empresario o un gran corporativo en Nueva York o en Chicago o en otro país, pueda ver toda una medición y decir, mira, este municipio tiene estos números, se maneja si su estabilidad laboral es esta, su estabilidad económica es esta. Son muchos los factores que tienen que ver en que una empresa de este tipo te realice. Es algo que cuesta y que se hace para poderte tú medir y decir, esto es lo que yo como municipio te ofrezco. Todos en un país podemos ofrecer a una empresa que se instala aquí lo mismo. El municipio en el estado de Guerrero o de Zacatecas puede ofrecer lo mismo que nosotros, de descontarle X años de impuesto predial o de impuesto catastral o algunas otras cosas. Pero ¿qué nos hace diferente con el resto de los estados y municipios de este país? Este tipo de acciones. Y aquí es donde empiezas a ver cómo vamos. Te doy un ejemplo medido solamente entre nosotros. Me refiero a Piedras Negras. Vamos a hablar nada más, por ejemplo, de empresas instaladas. El año pasado, todo el año 2020, aún con la pandemia, se instalaron 197 micro y pequeñas empresas en Piedras Negras. 197. Y este año, que apenas llevamos el primer semestre medido, de enero a junio, van 124. Lo que significa que doblaremos o estaremos por encima de los propios números del año pasado que fueron muy halagadores. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde con 12 minutos, se reportó la desaparición de una avioneta. Ocurrió en la región centro del estado. Por fortuna, después de un aterrizaje de emergencia, fue localizada en el municipio de Castaños, también en la zona centro de la entidad. Autoridades de Aeronáutica Civil del aeropuerto de frontera Coahuila alertaron este mediodía a las direcciones de protección civil de los municipios de la región ante la desaparición de los radares de una avioneta que tenía plan de vuelo de Lerdo, Durango, a frontera Coahuila. Se trata de una camioneta Cessna 180 que repentinamente desapareció del radar tras reportar problemas en su motor. Minutos más tarde, se informó que la avioneta había logrado realizar un aterrizaje forzoso de emergencia en el rancho Santa Mónica, ubicado en el municipio de Castaños, en el ejido Soledad. Las autoridades realizaban sobrevuelo para ubicar la nave. No se informó del número de pasajeros, pero este tipo de avionetas tiene capacidad de traslado de cuatro pasajeros. Una de la tarde con 13 minutos y damos paso a información policiaca. Se cumplen cinco órdenes de aprehensión contra los presuntos atacantes del elemento de tránsito. La Policía de Investigación Criminal cumplió las órdenes de aprehensión en contra de los atacantes del tránsito municipal Marco Antonio Toro Ramírez. A Jesús N., quien se encontraba detenido desde el viernes y quien disparó contra el oficial, se dieron dos meses de plazo de investigación complementaria. Alejandra N., Jesús N., Jesús A. N. y Dulce N., detenidos por los delitos de posesión de narcóticos. El ministro se cumplió la orden de aprehensión por los delitos contra las funciones de seguridad y justicia. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, nos informa. Esto todavía resuelta el acto del término constitucional, sino que se verifica una complementación, una orden de aprehensión, ¿verdad? Son dos personas, un masculino y un femenino. Se señala la evidencia inicial, ¿verdad? El mismo sábado, el próximo pasado. Pasa la imputación por tentativa de homicidio, ¿verdad? Agravado por la situación en la calidad del pasivo, ¿verdad? Se pide la duplicidad, en términos constitucional, ¿verdad? Pendiente de resolverse para los próximos días de esta semana. ¿Y otra persona también? Estamos pendientes, como te digo, de la vinculación, como te digo, de la duplicidad para que se definice y quedan vinculados al proceso. ¿Dónde están? ¿Hay algunas que todavía están vigentes por cumplimentar? Está la investigación abierta todavía, no está del todo cerrada, ¿verdad? Van unas complicidades aquí en los cumplimentados, entonces, y las autoridades materiales también al respecto. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 14 minutos y en más información policíaca, fue localizada un arma de fuego en el sector Acoros, en Piedras Negras. La Policía Preventiva Municipal localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros que se encontraba en el exterior de un domicilio de la colonia Coros. Sin embargo, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, al confirmarse que no ha sido usada en algún ilícito. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, nos informa. Bueno, el comunicado que tengo yo aquí por parte de los compañeros, es que sí, se presenta a seguridad pública con un arma, ¿verdad? Parece 9 milímetros. Sin embargo, al ser ajena a la investigación que tenemos aquí, de las investigaciones que tenemos en litigación, ¿verdad? Se decide para que se remita a lo que es el Ministerio Público, fuera, y ellos resolverán lo conocente. ¿Pero así si la revisaron, si hicieron algunas pruebas con el arma? Para nada, nada más se determina, se verificó la inspección, el IPH, ¿verdad? Y se advierte el calibre, y de acuerdo al calibre se remite ya a la MPF. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 15 minutos, se reporta estable el joven que sufrió la amputación de sus piernas después de ser arrollado por el tren. Sobre esto también nos habla Santiago de Jesús Espinoza, Eguía. Antonio García Rodríguez, de 20 años de edad, conocido como El Olo, se encontraba a estable salud después de que el tren le amputara las dos piernas, cuando se quedó dormido en medio de las vías del ferrocarril, a la altura de la colonia Periodistas. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, Eguía, da a conocer sobre los hechos. No obstante que la información de esta dependencia es derivada de conductas penalmente relevantes, ¿verdad? Aquí, se toma reporte de una persona que cae, o más que nada ahí se atraviesa sobre las vías del tren, al parecer va de esas facultades mentales, sufre el accidente, hizo saneamiento de las extremidades inferiores, la persona está hospitalizada y nomás estamos al pendiente del reporte. ¿Está bien estable? Pues en su momento, por la pérdida de líquidos, ¿verdad? Sí se puso en peligro su vida, pero sin embargo ahí está estable. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 16 minutos y tras presentarles este primer bloque informativo, nos vamos a la pausa y avanzamos con más noticias. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia. Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas. Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando. Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. En el PES, somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro. Un México en paz. Un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. PES, la casa de todos. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía. Lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan. Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. Y llegó. Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Gasolinera G500, la funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur, en la zona centro. Gasolinera G500, la funeraria. Échale con confianza. Porque lo bueno no se va. Regresamos más fuertes que nunca. Y con los mejores precios de la región. En Mayoreo somos Más Bodega y Logística. Espera nuestra próxima apertura. Aquí encontrarás todo para tu despensa a precio de Mayoreo. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129, Colonia Las Torres, frente al Restaurante República. O llámanos al 878-783-9697. Solo en Más Bodega, compras sin tener membresía. Espera nuestra próxima apertura. Una de la tarde con 20 minutos. Avanzamos con la información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Muchas gracias ya a las personas que siguen la información a través de la transmisión en vivo de Facebook. Y también por aquí nos llegan algunas consultas en el centro de mensajes. Les reiteramos el número 878-122-2222. Y en este momento hacemos contacto con Mario Alvarado. Nos tiene información importante. Buenas tardes, Mario. Te escuchamos con tu información. Hola, Silvana y buenas tardes a ti y a la gente que nos está viendo a través de Super Channel 2. Estamos atendiendo el reporte que nos hace llegar a través del centro de mensajes en la colonia Lázaro Cárdenas. Estamos en la calle 20 de noviembre. Cruce con Miguel Garza y Acuña. ¿Qué es lo que están denunciando? Bueno, para empezar es una zanja que está aquí a un costado. Es una zanja que abarca toda la calle 20 de noviembre. Y que precisamente en esos minutos que se presentó lluvia, se puede constatar la problemática. No son baches que se rellenan de agua. Y aparte, era también el reporte, Sibunei, de esta alcantarilla. Son dos alcantarillas que están prácticamente juntas, que encuentran tapadas. Está brotando obviamente agua de drenaje. Ya al parecer tiene un cierto tiempo porque tiene lama. Y hay momentos en la tarde que se vuelve demasiada agua sucia que sale de estas dos alcantarillas. Entonces, toda la calle 20 de noviembre se llena de desechos, se llena de aguas negras. Y aparte, estas zanjas que se van haciendo con el tiempo por las lluvias. Precisamente también porque se llenan con el agua de drenaje. Y pues es bastante molesto, ¿no? Es incómodo para los vecinos, para las personas que viven aquí en esta calle 20 de noviembre. Porque pues les llega el olor para empezar, el agua sucia. Y aparte, pues les llega el agua sucia hasta sus domiciles. Así que atención a las autoridades, al departamento correspondiente de Simas. Pues venir a ver qué es lo que está pasando acá en la calle 20 de noviembre. Cruce con Miguel Garza y Acún en la colonia de Lázaro Cárdenas. Excelente por tu reporte, Mario. Ojalá y sí haya eco a esta solicitud de los habitantes del sector. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Sibone. Una de la tarde con 22 minutos. Y en este momento también tenemos el reporte listo de nuestro compañero Eleazar Ibarra con toda la información más importante generada en la vecina ciudad de Igol Paz. Buenas tardes, Eleazar. Adelante. ¿Qué tal, Sibone? Muy buenas tardes a la audiencia de Telefocalo. Bueno, de este estilo para darte a conocer que el departamento de El Sheriff, a través de lo de Tequí, es que investigan este lamentable caso ocurrido la semana pasada. Y en un área de Balcones Heights, un sector al sur del condado de Madres, donde una mujer fue abusada sexualmente. Además de que su domicilio, ella tiene 73 años de edad, su domicilio, pues habría sido atacado por al menos tres indocumentados. Y uno de ellos es quien cometió este incalificable acto. A raíz de eso, la autoridad se mantuvo en alerta. Y bueno, pues pudo detener a un sujeto que aparece como sospechoso, tal dicho, de la víctima. Pero para luego, pues todo es un crimen, se han recabado muestras de ADN por parte de las autoridades y las enviaron a un laboratorio de San Antonio, Texas, para ser examinadas. De corroborarse su ilícito, bueno, pues este hombre obviamente quiebra bajo arresto y va a enfrentar los cargos apropiados. Así que estamos pendientes sobre esta información que ha aportado el sheriff del condado de Madres. Estamos a su margar. Hablando de indocumentados, pero en otro caso sucedido también el fin de semana pasado, para ser preciso del viernes, cuando la policía, junto con la patrulla fronteriza, localizó una vivienda que era utilizada como escondite para 41 indocumentados. Bueno, pues a raíz de esto se vino una investigación que terminó con el arresto de quien tiene a cargo la propia casa Giovanna Cosette Bordaz, una mujer de 35 años de edad. Ahí ya le están haciendo cargos por tráfico de indocumentados, pero también por haber dejado a su suerte y en peligro de que algo les pudiera pasar a sus cuatro menores hijos. Estaban en una habitación, pero dentro de toda la casa estaban los inmigrantes sin disculpas. Afortunadamente no pasó nada con ellos, pero el haberlos dejado en su domicilio que tenía peligro, obviamente implica un delito, así que pues ha sido detenida y bajo estas circunstancias ella ha sido procesada una cancha de 37 mil millones de dólares y se encuentra actualmente internada en el centro de detención de Tom Bols. Por supuesto que esperan que su caso sea enviado al fiscal del condado de Maverg para su correspondiente seguimiento. Y por último, el departamento de CERIC está a través de dictados que patrullan todo el condado detectando a ciudadanos civiles, pues se han armado de valor para detener a cuanto indocumentado vean en la vía pública o cerca de sus propiedades, de sus barrios. Esto obviamente es un problema porque para ellos es un delito y la autoridad puede actuar en su contra, así que pues está haciendo la recomendación a los ciudadanos a que dejen a que las autoridades hagan su trabajo. Y bueno, hay que tener una detección de algunas personas que habilitan sus delitos para pues fungir como autoridad y eso es usurpar funciones. Están pendientes de este caso para trabajar con la comunidad y orientarlos a que no incurran en algún delito. Ese es el reporte de CERIC. Eleazar por su información, muy buenas tardes. Gracias, Gómez. Una de la tarde con 26 minutos y ya se afinan los detalles para una segunda feria del empleo en Piedras Negras. Se estarían ofertando 400 vacantes de acuerdo a información que nos ha proporcionado el profesor Juan Alfredo Botello Nájera. Él es el coordinador del Servicio Nacional del Empleo en la región norte. El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, informó que se afinan los detalles para lo que será la segunda feria del empleo del año, donde se tiene contemplado ofertar más de 400 vacantes. Indicó que será de manera presencial el jueves 30 de septiembre a las 8 de la mañana en el salón de la sección 38 y donde hasta el momento se tiene confirmada la participación de al menos ocho empresas de la localidad. Dijo que los interesados ya pueden registrarse en el área de vinculación de la dependencia ubicada en avenida 16 de septiembre 502 en el fraccionamiento San José o bien presentarse el día del evento. Recordó que como requisitos indispensables para ser entrevistados, los interesados deben llevar consigo su solicitud de empleo, credencial de lector y una copia de su CURP. Así es, ya casi terminamos el sondeo con las empresas que siempre participan en la feria de acuerdo a la demanda que tengan de vacantes. Ya tenemos ocho empresas confirmadas, ya rebasamos 400 vacantes para esta feria de empleo. Aprovechar para invitar a los buscadores de trabajo, de empleo, que se preparen para el día 30 de este mes, 30 de septiembre, tendremos una gran feria de empleo, es la segunda del año que estamos haciendo. Es una feria abierta para todos los perfiles. Va a ser igual en la sección 38 el día viernes, el jueves 30 de septiembre. Ya tenemos ocho empresas muy importantes, te puedo decir Racini, Fujicura, Hendrickson, Utility, varias empresas importantes en paques modernos, que es la cartonera, la que le llamamos cartonera. Y están ahorita por agregarse otras empresas, por confirmarnos. Estamos en esta semana agregando todavía. Invitamos a través de este medio que siempre nos apoya para difundir lo que hace el Servicio Nacional de Empleo, que son encargos que nos hace el gobernador a través de la Secretaría de Trabajo para poder seguir promoviendo el sector económico. Aquí en Piedras Negras hemos visto que hemos crecido favorablemente, siempre cuidando los protocolos de sanidad que nos dan de salubridad. Y aquí está la muestra, ya estamos listos para una feria presencial. Va a ser abierta para todos los perfiles, para todos los niveles. Y esperamos que se agreguen un poco más de empresas. Invitamos a las empresas que quieran participar, que tengan vacantes 15, 20 o más, porque hay empresas que tienen 50, empresas que tienen 150 vacantes ofreciendo. Entonces, son bienvenidos para que hablen aquí al teléfono de la oficina. Ya conocen ellos el contacto, que es la ingeniera Leticia Martínez, para que puedan registrarse y poder registrarlos a nivel nacional. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 29 minutos. Ahí está esta invitación que hace el profesor Juan Alfredo Botello Najera. Nos vamos a la siguiente pausa y avanzamos con más noticias. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. ¿A qué va la manguera? Magenta Joyas. Te invita a conocer nuestra nueva tienda. Ubicada en la misma plaza 603, Avenida López Mateos, Local H. Tenemos más variedad de joyería, a precios accesibles para toda ocasión. Contamos con anillos de compromiso y argollas de matrimonio en 10 y 14 quilates. Magenta Joyas. Te esperamos. Piedras Negras se ilumina con luz propia, con la reposición de más de 15 mil luminarias a tecnología LED de la marca Philips, ya garantizadas por 10 años. Así cumplimos con Obras para Todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química. Con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Salta 27 minutos para las 2 de la tarde. Avanzamos con la información. En el centro de mensajes una persona nos pregunta cómo están los cruces internacionales. Cuando comenzábamos el noticiario estaban libres los dos puentes internacionales. No había fila de caseta a caseta, así que están libres. Y avanzamos con la información. A continuación con el reporte de Brenda Jiménez desde Univisión Canal 41 de San Antonio, Texas. Le saluda Brenda Jiménez de Noticias Univisión 41 para Super Channel 12. Le cuento que dos mujeres jóvenes mueren hoy en un accidente vehicular. Según autoridades, el incidente sucedió en la carretera 16 a la altura de la calle Sarzamora, provocando demoras en este tramo de la autopista. Lo que se sabe hasta el momento es que las dos víctimas tenían 20 años de edad. No se ha dado a conocer la identidad de las dos mujeres y se investiga cuáles fueron las causas de este accidente. Y el gobernador de Texas, Greg Aver, aprueba fondos para la enseñanza virtual en las escuelas del estado. Después de tanta presión por padres y maestros tras los crecientes casos de coronavirus en las aulas, Aver por fin acordó en proveer fondos para que ciertas escuelas y ciertos estudiantes puedan estar en casa de forma virtual. Según la medida, esta solo aplica para las escuelas públicas, incluyendo charters, con una calificación de C o mayor. La medida entra en efecto de inmediato. Y si pensaba cruzar la frontera para visitar las playas de Texas, no lo haga. Autoridades advierten que avanza la tormenta tropical Nicolás, poniendo en vigilancia de huracán para áreas como Galveston y Port Aranzas. Se esperan inundaciones repentinas, marea peligrosa y vientos en ráfagas a lo largo de la costa sur el día de hoy. Seguimos, por supuesto, su trayectoria, ya que San Antonio podría sentir las secuelas de este fenómeno. Estas son las noticias que seguimos de cerca este día. Les saluda Brenda Jiménez. Regresamos con más de Super Chano 12. Faltan 26 minutos para las dos. Todo está listo para que este martes se lleve a cabo la aplicación de vacunas para menores de 12 a 17 años. Se trata de un selecto grupo de menores que son hijos principalmente de trabajadores. Aunque se está citando a los beneficiarios a las 7 de la mañana, la segunda edición de la jornada binacional de vacunación contra el COVID-19, a celebrarse este martes en las instalaciones del Puente Internacional 2, iniciará a las 8 de la mañana. Así lo confirmó el director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal, Alberto Flores Valdés, quien añadió que ya se tiene 100% listo el esquema de aplicación, donde se beneficiará a hijos de trabajadores de maquiladoras de 12 a 17 años. Sí, a lo que se ha escalonado, por hora, a cada empresa para que se vacune a los menores y se tomen los 15 minutos de espera, teniendo cuatro camiones en la plataforma de aplicación, previamente inspeccionados del lado americano. Sí, empezamos mañana, estamos citando a las 7 de la mañana, van a llegar por espacios de diferentes horarios de las empresas, espacios de una hora, estamos citando a las 7 para que lleguen y ya estén listos, van a tener un espacio donde van a llegar del lado del Puente Mexicano del Puente 2, donde se van a sentar ahí los que van a cruzar en la primera tanda, y la idea es que va a haber cuatro camiones arriba de la plataforma, obviamente previamente inspeccionados ya, donde ellos son los que van a llevar al punto del lado de Estados Unidos a la vacunación y luego posteriormente lo regresan al punto del lado de México y ahí ya se van, prácticamente los 15 minutos de reposo que te dan después de la vacuna se van a llevar a cabo entre la primera vacunación y el último que vacunan y el camión, entonces prácticamente cuando llegan al lado mexicano ya se pueden subir los camiones y regresarse con su empresa de donde salieron. Detalló que finalmente y gracias a las gestiones del alcalde Claudio Bres, las mil dosis que se aplicarán serán para los menores dentro de dicho rango de edad, incluso ya con la segunda dosis asegurada para entre el 8 y 10 de octubre próximos. Resaltó que se cuenta con el apoyo, además de las autoridades, de cuando menos 25 voluntarios del Consejo de la Industria Mexicana de Exportación para ayudar en que el esquema de vacunación resulte exitoso y sin contratiempos. Incluso, Flores Valdés adelantó que existe plena confianza de que así suceda y que en el futuro las autoridades de Estados Unidos puedan volver a contemplar a piedras negras en nuevas donaciones de vacunas contra el coronavirus. El alcalde cuando empezó a gestionar esto hace cuatro semanas estábamos viendo la posibilidad de que fueran adultos, pero se logró convencer a las autoridades y obviamente ellos pues una donación de parte de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Acordamos en que se puede llevar a cabo la vacunación entre el rango de edades de 12 a 17, entonces ellos dijeron que nos tenían listas mil dosis en primer esquema y para esos que se van a vacunar en ese primer esquema ya tienen aseguradas las mil dosis del segundo esquema, que sería alrededor del, entre el 8 y el 10 de octubre, estamos todavía por definir la fecha. Ahorita la idea es que se lleve todo en la logística en un tono de rapidez y de orden para dejar un buen sabor de boca a las autoridades de Estados Unidos y que nos vuelvan a invitar posteriormente a otros esquemas de vacunación de ese tipo. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Faltan 22 minutos para las 2 de la tarde y mientras en otras entidades algunas personas han optado por buscar amparos para que sus hijos menores reciban la vacunación. La buena noticia es que en Piedras Negras algunos sí podrán recibir la vacuna y una persona nos pregunta en dónde se pueden apuntar para recibir la vacuna de 12 a 17. Lo cierto es que no hubo un registro abierto para toda la población, se trata de mil dosis que ya están destinadas para hijos principalmente de trabajadores de maquiladoras. Y bueno, avanzamos con más información. Tiene que ver, por cierto, con la resistencia que han mostrado algunos trabajadores de la industria maquiladora para recibir su vacuna. Esto ha implicado que las empresas, algunas, decidan que no puedan entrar a laborar si no cuentan con su vacuna. Ya se había anticipado sobre esto y al respecto opina el coordinador de la CTM en la región norte, Leocadio Hernández Torres. Luego de que trascendiera a través del centro de mensaje de Grupo Zócalo, que en algunas empresas no se está permitiendo el ingreso a todo trabajador que no esté vacunado contra el COVID, el dirigente de la CTM, Leocadio Hernández, se pronunció a favor de esa medida, ya que de alguna manera vela por la salud de todo el personal. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México reconoció que si bien no existe ningún argumento legal que obligue a los adheridos a esa central obrera a vacunarse, destacó el esfuerzo del gobierno, de la misma CTM y de los directivos de las empresas de invertir para evitar que el sector productivo esté protegido contra el coronavirus. En ese sentido, Hernández Torres reconoció la capacidad del gobierno federal para ofrecer la vacuna gratuita a la mayor parte de la población, la solidaridad de la central obrera para que, sin cobro de renta, se utilice como centro de vacunación el salón y la fuerte inversión de las empresas para adquirir artículos como caretas, cubrebocas y gel antibacterial, entre otros. Aseguró que de esa manera los trabajadores que por alguna razón en particular se niegan a vacunarse, primero deben pensar en su salud y la de sus compañeros, ya que en caso de contagiarse sin estar vacunados, se corre un mayor riesgo y por lo tanto provocar un brote dentro de la empresa. El hecho de que existan algunos trabajadores por X razones no quieran vacunarse, pues si bien es cierto no hay una cuestión jurídica que se les pueda obligar, pero hay una razón más importante, es la salud de ellos, es la salud de sus compañeros. La persona que quiera no quiera, bueno, perfecto, no hay problema. El problema es que él se enferma y va a contagiar a otras personas y ahí está el detalle. Por esa razón es que yo invito a todos los compañeros a que vayan a vacunarse. Yo estoy vacunado, todo mundo está vacunado, por lo menos mi familia, todos fuimos a vacunarnos y tenemos que hacerlo porque queremos, no queremos estar expuestos de este virus que lamentablemente estamos viendo que aún en estos momentos sigue muriendo gente. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El comercio organizado está listo y a la espera de que la autoridad municipal dé la indicación para que se comience a exigir a toda la ciudadanía que busque ingresar a los negocios muestre su certificado de vacunación. Así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de esta frontera, Carlos Mario González Rodríguez, quien dijo que en este sentido se mencionó que podría ser después de los festejos patrios cuando comiencen a pedir el documento. Señaló que incluso el organismo estaría implementando una pequeña campaña en la que se le explicaría al cliente los sencillos pasos de cómo se puede obtener el certificado. González Rodríguez consideró que se ha otorgado el tiempo justo para contar con el comprobante, al tiempo que abona al tema del cuidado de la salud, tanto de los clientes como de los empleados de los negocios. Vamos a esperar a que se haga oficial, vamos a esperar a que nos pasen ellos qué se puede aceptar y qué no se puede aceptar como certificado de vacunación. Y también vamos, ya cuando tengamos todos los lineamientos, vamos a hacer una publicación, vamos a ver si como Cámara de Comercio podemos hacer una campaña de unos pequeños pasos del 1, 2, 3, cómo tener todo certificado. Y obviamente, haciéndolo oficial, el comercio lo va a solicitar al entrar en los establecimientos para el ingreso. Es algo positivo, es el yo me cuido, tú te cuido y hay que recordar que esto es por el bien de todos. Entonces, sí, sí, haciéndolo oficial lo vamos a solicitar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En este momento nos vamos a la pausa. Están llegando algunas inquietudes en relación a la vacuna para los menores. Lo cierto es que se registró a cierto grupo y sobre todo hijos de trabajadores no se precisa qué empresas. En este momento nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Desde que Samantha compró en KFC se convirtió en la nueva hacker del ahorro. Wow Bucket de KFC. Ocho piezas de pollo, dos purés y dos ensaladas por 189 pesos. Descubre el efecto wow y ahorra como un experto. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía. Lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan. Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta el guardia. ¡Y llegó! Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Sin contratos, sin concesiones y sin deudas, lograremos en septiembre una ciudad iluminada con luz LED, ahorrando medio millón de pesos mensual en el gasto de energía eléctrica. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Continuamos con la información. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y en este momento vamos a la vía de comunicación. Agradecemos mucho que atienda nuestra llamada el doctor Higinio González Calderón, secretario de Educación en Coahuila, que nos hablará por cierto cómo ha transcurrido, cómo han transcurrido estas primeras semanas tras el inicio del ciclo escolar 2021-2022 ante este escenario que vivimos debido a la pandemia. Muy buenas tardes, profesor, doctor. Agradecemos mucho que nos atienda esta llamada. Gracias, Ivonne. No, al contrario, te agradezco la oportunidad de poder platicar con ustedes y con tu audiencia y poder platicar en el inicio de clases. Bueno, pues informarte que ya tenemos 936 escuelas abiertas presencialmente en el sector público, que son escuelas ya incluyendo las de CONAFE, incluyendo las de educación especial, incluyendo las de educación inicial, más preescolar, primaria y secundaria. Estamos hablando de 936. Eso quiere decir que estamos además, están abiertas más de 800 escuelas particulares, más las preparatorias particulares y públicas, más las universidades. Estamos hablando de un total de 2.600 escuelas que ya están abiertas. Una muy buena noticia para las familias coahuilenses, doctor, considerando la situación de pandemia en la que seguimos. Dado nuestro tiempo que es muy limitado, preguntarle muy rápidamente, ¿cómo se coordinan con autoridades, tanto locales, del gobierno del estado y sindicatos, para atender a las escuelas que están presentando necesidades en su infraestructura para retornar a clases presenciales? Pues mira, tenemos una muy buena respuesta de parte de, por supuesto, de los maestros. Estamos teniendo una respuesta muy buena de los ayuntamientos que nos están ayudando a reparar y a limpiar y arreglar. También, en forma personal, los secretarios y los funcionarios del gobierno del estado y los funcionarios de la Secretaría de Educación, en lo personal están yendo a atender y ayudarles a los directores a arreglar escuelas. También tenemos empresas, también tenemos empresarios y personas en lo personal que están atendiendo esas necesidades y entonces estamos avanzando más rápido de lo que creíamos. Así es. ¿Para cuándo usted prevé que pudiera ya estar las escuelas en su totalidad integradas en clases en el aula, doctor? Yo estimo que para el mes de octubre tendremos el 100%, ojalá, no sea finales, ojalá, sea principios de octubre cuando tengamos la gran mayoría de las escuelas abiertas. Muy bien, sin duda, un momento esperado para algunos papás. Sabemos que algunos han resistido a enviar a sus hijos a la escuela, sin embargo, se hacen los esfuerzos, doctor, para que se den las mejores condiciones. Así es. Las mamás, sobre todo, esperan rápidamente que se normalicen las escuelas. Los niños también esperan estar en la escuela. Sin duda. Y nosotros también, porque el nivel de aprendizaje dentro del salón de clase es muy diferente al aprendizaje en casa, a distancia, a veces con televisión, a veces con internet, a veces con indicaciones por escrito, pero no es lo mismo cuando está un profesor enfrente de ti, te puede corregir o te puede ayudar inmediatamente a resolver un problema. Así es. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta breve entrevista y actualizarnos sobre la situación de este inicio de clases en el Estado. Muchas gracias al doctor Eugenio González Calderón, secretario de Educación en Coahuila. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde y vamos a la vía de comunicación. También está listo nuestro compañero Salvador González y nos tiene información importante. Buenas tardes, Salvador. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el fraccionamiento San Felipe, donde el día de hoy por la mañana, 11 y media más o menos, 10 y media, 11 de la mañana aproximadamente, se registró un intercante en esta zona del fraccionamiento San Felipe. Resulta que un trailer que transitaba en plena colonia, en plena mancha urbana de este sector del fraccionamiento San Felipe, como la caja, está muy, muy alta, se llevó el encuentro cableado a su paso de regando, seis postes de teléfonos de México y dos postes del sistema de televisión de paga en UF, antes cablecon. No sé nada más cómo quedaron las condiciones, ahí vemos un poste dañado, prácticamente portado a la mitad, ahí todavía en la vía pública se encuentra atendido todo este cable. Acabo de mencionar que ya anda aquí el personal subcontratado por la empresa Teléfono de México para el levantamiento de los postes y nuevamente tender el cableado para el servicio. Recordemos, en este traccionamiento San Felipe se han quedado varias familias, se han quedado sin servicio de internet, de telefonía, de sistema de televisión de paga, muchos servicios por esta mala conducción de este trailer que se metió a esta zona, llevándose de cuenta y tumbando todo a su paso. Ya anda aquí el personal, le nos vamos a acercar, ahí vemos otro poste dañado, y si le seguimos para este rumbo, vamos a ver otros postes que se vieron afectados producto de este tránsito del trailer que entró a esta zona urbana de Piedra Negra, y es como se encuentra en este momento el personal trabajando para rescatecer el servicio y el levantamiento de los daños. Gracias por este reporte oportuno, por cierto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Faltan siete minutos para las dos y vamos con la recta final de la información. Le presentamos información del gobierno del estado, y es que el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó el acto cívico de la gesta heroica de los niños héroes. El gobernador Miguel Ángel Riquelme encabezó este acto durante la celebración de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec desde la capital de la laguna, desde Torreón, Coahuila, en donde se montó una guardia de honor y se disparó salva de fusilería para remomerar el acontecimiento. Es importante destacar en esta fecha desde nuestro estado que ese amor por defender la patria y el compromiso por ser mejores mexicanos cada día está presente y latente, así lo señaló el mandatario. Recordamos esta gesta heroica de los niños héroes y seguimos dejando en claro que Coahuila sigue en pie como una sociedad unida y de fortaleza, de trabajo y compromiso ante los retos actuales. El evento comenzó con los honores de la bandera a cargo del 33 Batallón de Infantería de la Ciudad para luego pasar lista de honor a los niños héroes. Faltan seis minutos a las dos, con esto nos vamos a ver los detalles del pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Cinco minutos a las dos en este día. Les informamos que alcanzaremos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, una humedad entre el 69 y 70 por ciento, el viento con velocidades de hasta 29 kilómetros por hora y continúa el pronóstico de lluvias en un 40 por ciento. Temperatura mínima hacia la noche de 22 grados centígrados. Estará medio nublado, es lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Cuatro minutos a las doce es como finalizamos esta emisión vespertina de Telezócalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tienen una cita con la información en punto de las ocho de la noche. Sus servidoras, Siboney Alvarado, y todos quienes hacen posible esta emisión para usted. Le damos las gracias. Que pasen muy buenas tardes. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. No te llenas. No te llenas.